Hola, yo soy Efren Serrano, el administrador de este canal, que antes era... tenía el nombre de Alien Ilegal, ahora ha evolucionado a Conejo Blanco y bueno, en el 2017 grabé un disco que se llama Dispersiones, que les comparto aquí en esta plataforma, lo pueden escuchar en su totalidad y bueno, ahora en el 2022, en este año, estoy haciendo música bajo el pseudónimo de Conejo Blanco estoy promocionando una canción que se llama Isla, que ya pueden checar el video con letra en este canal y también en todas las plataformas digitales, la canción Isla, que es el sencillo que estoy promocionando, lo pueden escuchar esta producción que ya incluye bajo, batería, guitarra, eléctrica y bueno, los invito a que escuchen el sencillo, que me apoyen yo soy Efren Serrano, los saludo desde Cuauhtémoc, cerca de Huamantla, en Tlaxcala, que sí existe pasen la vida y sean felices